Salamu alaikum, checas, buenos días, espero que estéis muy bien, inshallah, vamos a preparar un batido de aguacate y plátano, bueno, yo digo batido de aguacate porque es lo que más sabe, pero le añado media manzana verde y un plátano madurito, leche al gusto, depende de como te guste la textura, un vaso de agua y azúcar al gusto, lo que vamos a hacer primero en un vaso batidor o en un bol, vamos a poner el plátano partido en dos, la manzana, el aguacate, le quitamos todo y añado dos cucharadas de azúcar, o más al gusto, depende si os gusta más o menos, azucarado o no, vale, añado el vaso de agua, tiene que estar bien fresca, más o menos unos 100 mililitros, 90, así más o menos de agua, echo un poco y ahora voy a batir y depende de la textura que me quede, echaré más o no, y batimos. Esta es la textura que a mí me gusta para mi batido, no tienen que quedar grumos ni nada, ahora la vamos a poner en una fumera. Y aquí está nuestro zoom.